Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Como ustedes deben saber, ese es un tema que ha sido parte de la historia tanto de Puerto Rico como de Cuba que a lo largo de, es una lucha centenaria muchos, muchos años donde ambos países hemos mantenido una trayectoria de lucha por la verdadera independencia en el caso de los cubanos a partir del triunfo de la revolución para mantener la libertad, la independencia lograda con el triunfo revolucionario en el caso de Puerto Rico que mantenemos nuestra lucha centenaria por lograr la independencia del país y en el caso de ambos países han coincidido nuestra lucha por liberar nuestros presos en Puerto Rico en la actualidad todavía tenemos tres compañeros presos en las cárceles de los Estados Unidos los hermanos González Claudio uno de ellos ya está está próximo a cumplir su condena de prisión esperamos que pueda salir para el día 6 de diciembre que está programada su salida y que una vez regrese a Puerto Rico tendrá que estar por lo menos tres años adicionales en libertad condicionada su hermano Norberto acaba de ser sentenciado a 10 años de prisión en las cárceles de los Estados Unidos Norberto estuvo en el clandestinaje por aproximadamente 25 años y fue detenido hace apenas un año y el prisionero de guerra de mayor tiempo en las cárceles norteamericanas Oscar López Rivera que ya está en camino de cumplir 32 años en prisión nuestra lucha ha sido consecuente por su liberación mantenemos esa lucha y en el caso de la razón por la que estamos aquí en Cuba en este momento hemos hecho parte de esa lucha por liberar a los prisioneros puertorriqueños a los cinco hermanos cubanos injustamente presos en las cárceles de los Estados Unidos y le hemos dado un enfoque a esa lucha en lugar de hacer reclamos de la lucha por los cinco o la lucha por los tres que aún están presos el reclamo del pueblo patriota puertorriqueño es libertad para los nuestros que quiere decir los cinco hermanos cubanos y los tres hermanos puertorriqueños la historia nuestra comenzó mucho antes de lo que se conoce como el grito del Ares en Puerto Rico el grito del Ares fue el primer levantamiento donde se establece por primera vez que ha establecido que existe una nación que es Puerto Rico en el año 1868 el levantamiento contra el colonialismo español que estaba supuesto a ocurrir simultáneamente en Cuba era un proyecto y ha sido un proyecto de ambas naciones resulta que en Puerto Rico hubo un chivato alguien delató los preparativos y hubo que adelantar el levantamiento y se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1868 pero estaba programado para el 17 de octubre conjuntamente en Cuba y en Puerto Rico al darse a la situación de Puerto Rico los cubanos se ven obligados también a adelantar su grito que se conoce como el grito de Yara era el grito de Yara y el grito de Yara eran gritos hermanos y Carlos Manuel Céspedes adelanta en una semana y el día 10 de octubre declara el comienzo de la lucha armada por la independencia de Cuba los puertorriqueños al fracasar el grito de Yara se mueve un grupo grandísimo de puertorriqueños a Cuba entonces como para adelantar el proyecto cubano y buscar solidificar una independencia en las islas del Caribe que le permitiera adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico y desde entonces esa lucha se ha mantenido con el compromiso que se selló con la sangre de los puertorriqueños que combatieron por la independencia de Cuba y que al final del proceso de la guerra por la independencia cubana quien terminó dirigiendo las tropas del ejército libertador cubano fue un puertorriqueño Juan Río Rivera debe saber que recientemente el día 6 de noviembre específicamente se llevó a cabo dentro del proceso de las elecciones generales del país se incluyó un llamado plebiscito para conocer la opinión del pueblo con respecto a una determinación futura del estatus político del país a nivel internacional se ha proyectado falsamente que quienes plantean como solución a ese problema colonial de Puerto Rico son aquellos que preferirían una anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos el movimiento estadista para convertir a Puerto Rico en el estado 51 de la nación norteamericana pero la realidad es que la mayoría se opuso al estadio la mayoría cerca de un 56% no favoreció lo que sucede es que era una trampa como siempre sucede en los procesos de elecciones coloniales habían tres alternativas la de la anexión la del estatus quo con algunos cambios cosméticos y la de la independencia históricamente en todos los procesos prácticamente en todos los lugares del mundo hasta recientemente los pueblos colonizados en los procesos electorales bajo el régimen no votan en favor del estadio ya no conocen la independencia y usualmente los pueblos tienden a mantener la seguridad de algo que conocen pues en ese proceso en Puerto Rico de los que participaron con su voto activo votando en favor de una de esas tres favorecieron la estadía y eso es una realidad pero en el proceso que se participó y también se participa en un proceso denunciándolo los que favorecemos la independencia y entendemos que de la única manera que puede aceptarse el resultado de un plebiscito o cualquier tipo de votación dentro de una colonia tiene que darse cuando se transfieran al pueblo colonizado la plenitud de los poderes para que soberanamente el pueblo pueda elegir por lo tanto llamamos al boicot a ese plebiscito un sector importante en la lucha por la independencia de Puerto Rico el sector que tradicionalmente ha participado en los procesos electorales generales en Puerto Rico favoreció participar votando a favor de la estadía ese sector obtuvo aproximadamente entre un 4 y un 5% de ese voto participativo participativo en el sentido de que emitieron un voto pero el sector que favorece el estatus quo se dividió y en un número aproximado de un 35% votó en favor de un estado libre asociado que no es ni estado ni es libre ni es asociado pero con soberanía con soberanía y la mitad de ese sector más o menos un 30 35% del electorado votó en blanco siguiendo instrucciones de los dirigentes de su partido que de hecho fue el partido que resultó electo en la elección general por lo tanto cuando tú sumas los votos de los que promovimos la abstención de los que promovieron el voto del estatus quo pero mejorado a un nivel de soberanía y los que votaron por la independencia es una mayoría del pueblo puertorriqueño que de una u otra manera participó en ese proceso electorial por lo tanto eso nos llena de mucha satisfacción porque muchas personas pensaban que después de 114 años de colonia yanqui en Puerto Rico de toda la situación por la que atraviesa un pueblo que el 60% de su población hábil para trabajar no tiene trabajo no tiene empleo que subsiste a través de unos programas de ayudas económicas que tramita el gobierno de los Estados Unidos era para que para que hubiese entregado las armas y hubiese masivamente votado en favor de la elección y eso no ha sido así y eso no ha sido así y eso no ha sido así y eso no ha sido así